¿Se ve todo? Sí, se ve todo. Si colocado en vertical así se ve bien el castillo. ¡Whisky! ¿Qué extensión tiene el lote? Nena. 64.3 hectáreas. ¡Valencia! 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 Dale, dale. Es que va a enterar dos vacas. ¿No le cansás? No sé. Che, te hago una pregunta. ¿Cómo compraste esto? No, no compré. La heredé. ¿Qué onda? Linda. Vos ya trabajaste toda tu vida entera para la familia. Viene y te hace trabajar como antes. ¡Jate de joder! Tenés que pasarte por acá por el taller. Hay banda de cosas para hacer. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Reversa. Pero sos tú de la veterinaria. No voy a estudiar veterinaria. ¿Ah, no? No, voy a ser piloto de Fórmula 4. ¡Wow! La verdad que te re veo. Mamá, necesito plata para ir a... a Capital. Este me va a tomar. ¿Y tenés novia? No. ¿Y cómo vas a hacer ahora que se va Alex? No, Alex no se va. ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Alex! No... ¡Gracias!